El Carnaval 2020, gracias por la empresa ACHER, que confió en la ACCC, en el proyecto ACDC. Es un combo completo lo que tenemos. Y ahí está. Ese es el vehículo que manejará de hoy en adelante el directorio de la ACDC para cumplir a los más de 300 eventos en ciudad o en los barrios o también en las provincias. Este vehículo es para toda la reina, para todos los comparseros. No se olviden que nosotros somos la casa grande de los carnavaleros y ahí es donde todos tienen que estar. En esta ocasión nos estamos apoyando con nuestro mejor vehículo que tenemos actualmente, que es la Tivo 4. Un vehículo bastante robusto, bastante grande, que los va a llevar a todos sus más de 300 eventos dentro de Santa Cruz y fuera, en provincia.